Hello book eaters, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Primero, toca charla Segundo, me he fastidiado la voz, no sé cómo He cogido algo, un catarro o algo Me he despertado tosiendo muchísimo Y me noto que me cuesta respirar Así que vamos a tener una charla tranquila Micro en mano, muy cerca Para que me podáis oír bien Igual hasta la perrita que le ha dado por jugar Pero bueno, el caso es que este mes es un mes un poco especial Ya que es el aniversario del canal El día 27 de mayo, hacemos nueve años O hace nueve años el canal Y tengo que decir Quiero hacer una charla como explicando, dando gracias Y un montón de cosas así Porque era un vídeo que tenía planeado para este mes Pero con lo que ha pasado esta última semana y media De no subir vídeo y demás Creo que la charla vale la pena adelantarla hoy, miércoles 15 Y yo creo que, bueno, pues vamos a hablar un poquito de todo Primero, gracias porque el canal sigue cumpliendo años A vosotros por estar aquí Gracias, autogracias por seguir con el canal Incluso en esos momentos en los que me daba jona Y no me siento bien yo Y digo, ¿qué les voy a contar? Si yo no tengo nada interesante que contar y demás Gracias por estar ahí, por escucharme Por ponerme en comentarios siempre algún tema interesante del que hablar Tengo vídeos programados Pero he estado en un pequeño Filming slump O sea, si hay reading slump Que viene a ser como este bloqueo lector Pues he estado en un bloqueo de grabar Porque decía, primero no me estoy sintiendo yo muy bien Y creo que hay que visibilizar esas cosas también No he tenido unas semanas muy buenas conmigo misma Y después Tenía como ese síndrome del impostor Que decía, no tengo nada guay que contarles No tengo nada interesante Mis vídeos no molan También hay que decir que El canal ha pasado por un pequeño bache Por así decirlo Bueno, una ralentización Estábamos creciendo como muy rápido Con movimiento de suscriptores Con movimiento de visualizaciones Y de repente ha habido como un bajón Y creo que eso ha influido También muchísimo en mi autoestima De decir Ya no gustas O tu contenido ya no gusta Y no Creo que hay rachas Y que también Ha habido varias semanas Que pues he fallado un día He fallado otro He subido a destiempo y demás Y eso al final El algoritmo lo sabe Y bueno Pues te perjudica Eso es así Entonces Como que quiero apoyarme En esas bases Lógicas Y decir Bueno, no es por ti No tiene por qué ser por ti Puede ser por esto y por esto O sea, puede ser que YouTube Te esté capando un poco Castigando un poco Entonces, bueno Pues Eso ha pasado Pero no podemos O sea, no puedo evitar Que eso me afecte A la autoestima Básicamente Porque al final Yo ahora mismo Aparte de buscar doctorado Mi único trabajo es este Mi único objetivo es este Vivo por y para Hacer vídeos de YouTube Ahora mismo Entonces es triste decirlo Pero Bueno, triste Triste cuando quieres Hacer otra cosa La gente que se dedica a esto Supongo que es su trabajo Y ya está Pero no creo No quiero que esto Se convierta en mi trabajo Lo es de momento Y me está ayudando muchísimo A seguir adelante Pero no quiero que sea Mi futuro Volviendo un poco al tema He cambiado el ángulo Porque Creo que prefiero estar sentada Para la charla No solo para la charla Sino que ahora mismo Pues como estoy con el catarro este Me canso Me canso O sea Me estaba notando de pie Que me faltaba el aire Bueno, me falta todo el tiempo Dejémoslo ahí Entonces, bueno El caso es que Pues Por eso no ha habido vídeos Porque Entre las estadísticas del canal Y cómo me estaba sintiendo yo Conmigo misma No me sentía Muy a gusto grabando No me sentía muy a gusto Exponiéndome Y además es que Era como Bueno O sea A ver Entiendo yo Cada vez más Que la ansiedad Cada uno lo vive Como lo vive Pero en mi caso Me estaba como Impidiendo grabar O sea Decía Voy a guardar este tiempo Para grabar Y cuando estaba en ese tiempo Decía ¿Cómo me voy a poner Dando una cámara? ¿Cómo voy a subir contenido? ¿Qué buen contenido? ¿Qué les voy a contar? Y yo he tenido Todo el mes planificado Con contenido O sea No ha sido por falta De planificación Ni por falta de ideas Ni por nada Sino Que no me veía Poniéndome delante de la cámara Entonces No es una charla Muy motivacional Ni muy feliz Para este Noveno aniversario Del canal Pero Estas cosas pasan Y al final Yo soy muy abierta Con vosotros Y Os cuento muchas cosas Que No sé Si debería contar Aquí En redes sociales Pero Muchas veces Pues eso Hablo de mi vida Hablo de mis cosas Hablo de lo que pienso Y Para mí Al final Eso era un canal de Youtube O sea Yo me la abrí Para hablar De los libros De lo que pensaba De los libros De lo que me gustaba De lo que no Y hacer comunidad Y luego me doy cuenta De que No sé Igual no somos comunidad Está feo decirlo Porque muchos de vosotros Lo estáis viendo Igual me seguís Desde hace mucho tiempo Y Y como no os pongo caras Ni nombres Ni nada Porque No tengo tantos comentarios No me siento Arropada Sabéis O sea Hace tiempo Tenía como Una chica Recurrente Que comentaba Alicia Y hace mucho Que no oigo de ella Por aquí Por los vídeos Y yo que sé Igual ya no está aquí Ya no es bookiter O igual sí Pero ya no quiere comentar O igual ya no le gusta El contenido que hago Y por lo tanto No comenta O A lo que me refiero Es que Cuando hay gente Que comenta recurrentemente Puedo poneros nombres Pero si no hay comentarios Recurrentes Llega un punto En el que No puedo Poner nombre No sé quién es quién Entonces Me siento también Un poco sola aquí Grabando Y demás Porque En cierta manera Bueno Hemos llegado a los mil Hemos llegado al número De visualizaciones Como para que yo Abra un canal de miembros Y recibí este mensaje De YouTube Que era como Crea comunidad Crea no sé qué Y yo Lo intento Intento Pero igual soy yo Que Mi forma de ser No Bueno Hace que la gente No quiera Formar grupo conmigo No lo sé O sea Por experiencias pasadas Y demás No solo YouTube Obviamente Y Esas dudas Me surgen Y luego pues eso Con todas esas dudas Ponte delante de una cámara Y cuéntales algo A gente Que te ve Pero no te escribe A gente que No sabes Si le está gustando Tu contenido O no Entiendo que sí Por los likes Pero No lo sé Entonces Si me está gustando Si me está gustando Pero me está aburriendo Mucho Y yo creo que ahora mismo Necesitaba algo Con un poco de acción Con un poco de que pasen cosas De que Se mueva la trama De que Y al final Ese libro Esto más interesante No he leído No he grabado Y diréis ¿Qué has hecho? Pues he pasado tiempo Con mi novio Que ha estado una semana Por aquí He hecho un montón De cosas Que no tenían nada Que ver ni con el canal Ni con la lectura Ni con la búsqueda De doctorado Y hoy Lunes 13 Para vosotros Miércoles 15 Tengo ganas De volver un poco A mi rutina Tengo ganas De volver a leer Tengo ganas De volver a grabar Tengo ganas De volver A buscar doctorado Igual eso no tanto Pero Ahí está Hay una parte de mí Que dice Necesitas hacer algo Con tu vida Y Que no seas solo Youtube Porque Porque Mientras buscaba Doctorado Youtube Ha sido mi gran apoyo Pero ahora mismo No lo siento así Y El no sentir así Youtube Está Pesando mucho Que siempre ha sido hogar Siempre ha sido Comunidad Siempre ha sido Refugio Y ahora mismo No está siéndolo Ahora mismo está siendo Otra presión más Está siendo Un sitio Al que Empiezo a rechazar Ir Y demás Entonces bueno Seguiré manteniendo O intentándolo Los dos vídeos semanales Volver a intentar Grabar todos los días Se vienen cosas Muy divertidas Muy guays No sé Tal vez debería Premiaros con uno De esos avances A los bookiters Que vais a ver este vídeo Que no tiene nada que ver Con libros O poco Al menos Y es que En una semana Desde que estáis viendo esto O sea Miércoles 22 De mayo Todavía no me lo creo ¿Vale? O sea yo lo voy a decir Pero siento que Que no es real Voy a ir A una firma de libros De Rebeca Yarros Autora de Alas de sangre Autora de Alas de hierro Autora de Fort Wing Y Iron Flame En Francia No sé Cómo me enteré O sea Yo creo que Fue como Un poco Milagro Porque Descubrí Una librería Allí por Toulouse Que Para los que llevéis un tiempo Sabéis que suelen mucho A Toulouse Y que puede ser Puede ser Lugar al que me mude Este año Pero bueno Descubrí una librería En Toulouse Nueva Por Instagram Que tenía libros De fantasía Y de romántas Y romance Y demás Y dije Ah Qué guay O sea Una librería nueva Y empecé a seguirle Porque también vendían libros en inglés Y claro Yo en francés Todavía no le doy lo suficiente Pero tenía libros en inglés Y empecé a seguirles Y Al día siguiente De empezar a seguirles O a los dos días O sea No más De repente publican Que Rebeca Yarros Va a estar en Francia En París Y en Toulouse Y yo no Y que Al día siguiente Creo O al Sí al día siguiente A las nueve de la mañana Se abría La Página Para reservar Billete Para la firma Conseguí el billete Se los digo A las O sea Se abría a las nueve de la mañana Pues mi billete Está comprado A las Nueve Cero 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 Dos O sea Nueve y dos segundos Yo ya tenía billete Para la firma De Rebeca Yarros En Toulouse En Toulouse Y No me lo creo O sea Tengo que decirlo Que todavía hay una parte de mí Que dice Esto no es real No va a ser real Pero Y sí Sí O sea Sí Sí Voy a volver El día 22 A casa Con un libro Firmado Por Rebeca Yarros Y habiéndola conocido Entonces Creo que os voy a poner Ponedme en comentarios Así Como los que hayáis llegado a esta parte ¿Cuál de mis ejemplares Debería llevar? Puedo llevar El especial en francés El Especial en inglés O el de tapa blanda en inglés De fourth wing Solo Y Una parte de mí dice Vamos a llevarnos El especial en inglés Porque es especial en inglés Y así tengo como El de tapa blanda Anotado El especial de francés Y El especial en inglés Firmado Que no sé si ya viene Confirma Creo que no Pero bueno Lo revisaré Pero bueno Ponedme en comentarios ¿Cuál creéis que debería llevar? Se lo puedo llevar a francés O inglés Entonces Si no Igual llevaría El de en español Pero como no sé si O sea No ponía que se podía Ponedme en comentarios ¿Cuál debería llevar? Y Ese es un sneak peek De las cosas que vienen Que me hacen mucha ilusión Pretendo volver Pretendo grabar Un 24 horas leyendo Relativamente pronto Quería grabarlo esta semana Pero esta semana Por cosas que me han ido surgiendo Va a ser imposible sacar 24 horas para leer Así que Grabaremos el 24 horas Para junio Y en junio además Quiero proponerme Un reto Muy divertido Bueno divertido para mí Así que Ya os iré contando Más adelante Pero Vuelvo con un poco de ganas También con un poco de miedo Con Mucha felicidad De llevar 9 años por aquí A pesar de que Los números no sean De una persona Que lleva 9 años Trabajando en Youtube Que es raro Porque Hay gente que dice Llevo 10 años Y tiene 5 millones De suscriptores Y luego pues Yo acabo de llegar A los 1000 Y contenta Y orgullosa Porque al final Yo he sido Muy inconstante Con Youtube Youtube para mí Ha sido Un hobby Siempre Y con la carrera Y demás No he tenido Tanto tiempo Para dedicarme a Youtube Pero ahora sí Ahora está siendo Mi momento Youtuber Y hay mucha gente Que me ve por aquí De la familia Gracias Por estar ahí Por apoyarme Por verme Por recomendar mi canal Por darle like Aunque no veáis el vídeo Gracias A la familia Por estar aquí Gracias Gracias a todos Los que me veis Aunque no comentéis Y seguís por aquí Gracias a los recurrentes Si sois recurrentes Ponedmelo en los comentarios Me ayudaría un montón Ahora mismo Mentalmente Me gustaría un montón Que pusieseis Desde cuándo me seguís Desde dónde Cosas así Más o menos Si sois nuevos También me lo podéis poner Oye pues yo soy nueva Pero me gusta Y tal Oye yo soy nueva Y creo que Podrías mejorar De esta manera También se aceptan Las críticas Constructivas Las destructivas No Si vais a venir A decirme Cosas feas En el momento En el que os estoy diciendo Que mi autoestima No está muy bien Primero voy a borrar El comentario Y segundo Acabará olvidándoseme Pero Cosas constructivas Siempre Y Y ya os he dicho Un poco pues Cómo voy leyendo Cómo voy grabando Tengo que grabar Un grab up Que no he subido Grab up Del mes Pasado De marzo Todavía en el canal Así que No os preocupéis Que esta semana Tenéis el grab up Y Tengo que grabaros Los vídeos De la semana Que viene también Porque el día Que yo voy a ir A la firma De Rebeca Y a Rosa Vosotros estaréis Viendo otro vídeo Pero bueno Estoy contenta Creo que me he dado Más cuenta A lo largo De que haya habido Pasando el vídeo De que estoy contenta No lo he empezado Muy contenta Pero Soy feliz Soy feliz Con los que estáis aquí Soy feliz Con lo que hago En Youtube Tengo que darle Un reenfoque A mi vida Ahora mismo Y con mi vida Me refiero a Redes A Youtube A Mi vida Mi trabajo Y mi todo Tengo que enfocar Las cosas de otra manera Porque Me doy cuenta Cuando he empezado El vídeo Que he empezado Como muy Triste De contaros Mis penas Y demás Y cuando lo termino Me doy cuenta De que tengo cosas Por las que ser feliz Y Y para adelante O sea Ya está Y para adelante Entonces Bueno pues Tengo que darle Ese reenfoque También a mi vida No solo a los vídeos De Youtube Así que nada Bookeaters Tenéis muchos deberes Para comentarios Ojalá Este vídeo Tenga más comentarios Que ningún otro Os lo digo así Porque En cierta manera Significaría Que estáis aquí Que me escucháis Que Estáis conmigo Y esos comentarios A mi me van a dar fuerza Para traer Más Contenido Al canal Si Habéis llegado hasta aquí Ponedme En comentarios Aparte de vuestros Otras cosas Me podéis poner Un Wow No me creo Lo que va a pasar El miércoles 22 Estaría guay Porque así Si alguien lee Los comentarios Y no ha visto el vídeo No sabrá Que es lo que va a pasar El miércoles 22 Y Lo podríamos dejar Con la mosca Y sería como Una broma entre nosotros Estaría muy guay Como siempre Si el vídeo Os ha gustado Dadle a like No creo que sea Un vídeo No creo que sea un vídeo De likes Creo que es más Un vídeo De interactuar Entre nosotros Creo que es más Un vídeo De que Si os habéis Sentido identificados O si estáis pasando Por algo parecido Me lo pongáis En comentarios Y hablemos un poco Yo Creo que Mucho De este canal Se cementa En que He querido ser Un hogar seguro O un lugar seguro Para la gente Que ha pasado cosas Como las que he pasado yo Es decir Yo siempre He apoyado O os he comentado Hace mucho que no lo digo Pero Que si teníais Ansiedad Si lo pasabais mal Si necesitabais hablar Con alguien Que lo pusieseis en comentarios Os lo recuerdo otra vez Yo Ha habido veces Que he necesitado hablar Con alguien Y no he tenido Con quien hablar Ha habido Muchas veces Que he tenido Solo a mi madre Y a mi novio Con los que hablar Y Tengo que decir Que gracias A esas charlas Y a esas dos personas En las que he podido confiar A muerte He crecido Y hablo De lo que hablo Y Sé En este caso De lo que hablo Así que Me gustaría ser Esa persona Que os escucha A vosotros también Si lo necesitáis Cuando sea Puede no tener Nada que ver Con el vídeo Puede Simple y llanamente Que seáis Book eaters Y necesitéis hablar Con alguien Ponedmelo Ponedmelo Bueno O sea Tampoco hace falta Que me lo pongáis Aquí Podéis ir a mi A mi instagram Si queréis Que sea más privado Podéis mandármelo Por mail Pero podemos hablar Quiero eso Quiero ser Espacio seguro Para vosotros también Porque al final Para mi Los libros Y esas dos personas Han sido Mi espacio seguro Y al final Creo que también Si os conecto O conecto con vosotros Por los libros Quiero que sepáis también Que no solo Nos unen los libros Nos puede unir cualquier cosa Así que nada Si os ha gustado Dadle a like Pero si queréis Contarme cualquier cosa Me lo podéis poner en comentarios Lo he dicho Desde cuándo estáis aquí Desde dónde me veis Sería guay Saberlo Ver cuántos recurrentes Estáis por aquí Cuántos nuevos Estáis por aquí también Molaría un montón Recibir un montón De comentarios En los que pongan Lo de Es increíble Lo del miércoles 22 Me haría muy grande ilusión Porque significa Que habéis estado Hasta el final Y como siempre Tenéis mis redes sociales En la cajita De la descripción Que tengo absolutamente De todo Hice un amago Fuerte De retomar El insta del canal He vuelto a fracasar Pero ya os he dicho Que no he estado leyendo Y al no estar leyendo Crear contenido de lectura Es difícil Pero bueno Están ahí Y me podéis seguir por allí Quedan a vuestra Absoluta disposición Mis redes sociales Ahora en pantalla Aparecerá Mi cara Por si no os habéis Suscrito ya Un par de vídeos Por si no os habéis visto Y os apetece Seguir por el canal Acordaos de darle a la campanita Si queréis que Youtube Os avise De cuando subo un nuevo vídeo Aunque nos vemos Los miércoles y los domingos A las 8 de la tarde Hora española Yo me despido aquí de vosotros Pero nos vemos En el siguiente vídeo Que va a ser sobre libros Agur Por si no os habéis visto